Hola soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión quiero mostrarles las propuestas de pantón para primavera-verano de 2019 con esmaltes de bisú. Vamos a comenzar con este rojo que tiene un subtono un poquito naranja. Es el 187 Folklore Mexicano y con dos capas queda así. El siguiente es un rojo pero tiene un subtono magenta. Es el 161, se llama Perfección y con dos capas queda así. El siguiente es un color naranja bastante, bastante claro. Es representado por el 506 que se llama Tango y con dos capas queda así. El siguiente es un color coral o salmón que es el color del año. Es el 026 Salmón y con dos capas queda así. El siguiente es un rosa bastante vibrante. Es representado por el 162 rosa buble o buble. Con dos capas queda así. El siguiente es un amarillo bastante neutro. Es representado por el número 100 que se llama Canarias. Con dos capas queda así. El siguiente es un azul bastante vibrante. Es un azul cobalto. Es el 258, se llama Pavo Real. Y con dos capas queda así. El siguiente es un tono café bastante neutro también. Es el 266 Gloria. Con dos capas queda así y este es de acabado semi-mate. Todos los anteriores habían sido de acabado cremoso pero bastante brillantes. El siguiente es como un color mostaza o mango. Es el 490, se llama Delicia de Mango. Este acabado efecto arena y creo que Bisulla debería de sacar en un acabado normal o mate o semi-mate, un color parecido. El siguiente es un verde, el nombre de este es verde seco. Recuerden que este en la botellita se ve un poquito más claro que lo que se ve ya aplicado. Y verde seco con dos capas queda así. Es de acabado también como medio semi-mate, no es tan brilloso. El siguiente es un rosa pastel pero que tiene un subtono en lila. Es el 179 y se llama Malteada de Fresa. Y con dos capas queda así. El último color que nos proponen es como un verde militar, el cual represento con verde soldado, que si no me equivoco es el 526. Y verde soldado con dos capas queda así. Y bueno, estos son los colores que encontré que nos proponen para primavera-verano 2019. La mayoría de ellos son cálidos, pero volvemos a encontrar que utilizan los colores primarios azul, amarillo, rojo. Y tonos más claros o oscuros que combinan entre sí y se complementan. Y bueno, eso ha sido todo. Déjenme en los comentarios qué colores creen que Bisú debería de sacar. A mí me urgen verdes como más tipo militar y mostazas. También creo que vendrían bien algunos tonos duocromáticos. Y bueno, esperemos que Bisú saque pronto nuevos tonos. Espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos para la próxima. Bye!